Voy a cantar un corrido a una persona dorada Por todo invita a la gente en California escucharla Su nombre violín, totero, tiene un bonito programa 101.9, la nueva para escucharte Y es muy bonito a diario siempre temprano levantarse Escuchando a Fiolín, siempre escuchando a Dicci André Escuchando a Doña Chela y también a Casimiro Se oye bonito el programa y a Fiolín siempre lo admiro Él es crecido en Santa Ana y Paisangre de Cali Ya que venimos de este país a triunfar a Fiolín Se levanta uno temprano y se transmite alegría El Fiolín alfabeto y los regalos que da Lo chiste que siempre cuenta es lo que se hace escuchar Se escucha ya Casimiro recordando a sus aguayos A Doña Chela y a Betty El Fiolín alfabeto y los regalos que da El Fiolín de la mañana ya se ha quedado en la historia De todos los mexicanos que llegan a California Gracias a Fiolín Tocero ya se mandan de la gloria